Al contemplar como Dios Padre ha creado y preparado a la Santísima Virgen María, inmaculada desde su misma concepción, en el seno de Santana por obra de San Joaquín, nos podemos hacer una idea del valor que tiene la virtud de la pureza, no sólo en el cuerpo sino también en el alma, para acoger a Jesucristo en nuestra vida. María es la inmaculada concepción, la concebida sin pecado original, libre de toda mancha de pecado, desde el seno de su madre, en previsión de su maternidad divina, y de la redención que su hijo iba a obrar no sólo para ella, sino para todo el género humano, de todos los tiempos, por su cruz y resurrección. María tiene el privilegio único de participar desde su concepción, de esa redención que nosotros disfrutaremos plenamente al final de los tiempos, en la resurrección de los cuerpos. ¿Cómo no honrar nosotros a Santa María? ¿Cómo no quererla con especial predilección en nuestra vida, al descubrir cuánto la ha querido la Santísima Trinidad, y cómo la ha enriquecido de tantos dones y virtudes? Siguiendo el mismo ejemplo de Dios, la Iglesia siempre ha reservado las más grandes alabanzas para María. San Bernardo de Claraval decía en el siglo XII, de María nunca ansatis, es decir, de María nunca se dice suficiente. Más audaz fue todavía San Anselmo de Canterbury un siglo antes. Nada igual a María, nada más grande que María, sino sólo Dios. Tomando ejemplo de expresiones tan bellas, el Beato Pío IX afirmaba con fuerza en el siglo XIX, que Dios la ama más a ella sola que al universo entero. Hoy nosotros, en nuestra parroquia, queremos seguir esta larga tradición y honrar a María con esta misa solemne, pidiendo su intercesión, para que nos ayude en nuestro camino del adviento, para acoger a Jesucristo en nuestra vida, con su misma delicadeza, con su alegría y con su ternura, con su fidelidad y lealtad, con esa pureza en nuestro cuerpo y en nuestra alma, cada vez que le recibimos con la fe en el sacramento de la Eucaristía, en la comunión. Lo que María tiene de forma privilegiada desde su concepción inmaculada, nosotros lo logramos a lo largo de toda la nuestra, por los sacramentos que su Hijo nos ha regalado, para que podamos imitarle en nuestra vida, para ser también nosotros, como ella, reflejo de su luz, otros Cristos en medio del mundo. Tras el bautismo y la confirmación, son la confesión y la Eucaristía, los que renuevan en cada uno de nosotros nuestra condición de hijos de Dios, para amar como Cristo ama. El mismo que eligió a María para ser la madre de Dios, nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Por el gran regalo de los sacramentos en nuestra vida, no nos falta nada de lo que tuvo María en la suya, para responder con su fidelidad a lo largo de los años, hasta el final de nuestra vida. El camino de María es también nuestro camino. Lo que ella logró de una manera literalmente impecable, por especial privilegio divino, nosotros lo logramos por el amor en las obras y el arrepentimiento de nuestras faltas y pecados, pues recibimos la misma gracia por el Espíritu Santo, que habitó en ella en toda su plenitud. Es por la misma misericordia de Dios que vivimos libres de todo pecado, redimidos, salvados, purificados por el amor de Dios. En María encontraremos siempre una aliada implacable contra el mal y el pecado en nuestra vida. En María contemplamos cumplida la promesa de Dios en el libro del Génesis, tal y como hemos escuchado en la primera lectura. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. María es la mujer que por ser la llena de gracia, vence el mal en nuestra vida. Agarrarnos a María, acogerla en nuestra vida, vivir con ella, nos asegura poder también nosotros vencer el mal que nos ataca, vencer en la tentación, arrepentirnos de nuestros pecados cuando caemos en ella. Permanecer fieles a Cristo hasta el final de nuestras vidas, mantener la fe en la carrera de nuestra vida hasta el final, y todo esto que puede parecer y ser realmente arduo o costoso, lograrlo sin perder la alegría, gozando en el camino de nuestra vida, sin perder la esperanza, el amor, la caridad, el cariño por los demás. Vivir con María nuestra fe cristiana es vivir con esa alegría única de María al saber que estás siempre con el Señor, como le dice el Arcángel de la Anunciación, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Todo el que avanza por este mundo de la mano de María, acaba siempre en los brazos de Cristo. María siempre nos lleva y nos regresa a su Hijo, porque no hay mayor alegría para una madre que ver a sus hijos unidos y felices. María Inmaculada, ayúdanos a vivir en gracia siempre unidos a tu Hijo por la fe y los sacramentos. Ayúdanos a responder con alegría a Dios Padre en nuestra vida. Santa María Virgen y Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Amén.